Bueno, Alejandra, otra preguntita. ¿Cómo fue el proceso de selección? ¿Cómo ingresaste a la UME? ¿Cómo se ingresa a la UME realmente? ¿Cómo se ingresa al Ejército Español? ¿Cómo es esa cuestión? Vale, primero tienes que ser militar, o sea, pasar tu proceso como militar, alumno y luego ya eres profesional. Entonces, estás en una academia, luego tienes que tener el contrato a larga duración, mínimo son seis meses, perdón, seis años. Y luego ya echas vacante para la UME, que es una unidad, el proceso de selección por libre designación entre personal de los tres ejércitos, escogido por las capacidades profesionales de cada uno y que más se adapten a los diferentes puestos porque no todos los sitios de la UME son iguales. O sea, pasas por una entrevista personal también, luego unas pruebas físicas, si te seleccionan y luego las pruebas físicas que se hacen ya habiendo preseleccionados, entonces competirías con otros compañeros por una plaza. O sea, puede ser entre dos, tres, depende de la plaza que tú hayas escogido porque hay varios batallones en toda España. Entonces, ¿qué más te cuento? Pues las pruebas físicas son muy sencillas, una carrera de seis kilómetros, una piscina de 50 metros, que tienes que hacerla menos de un minuto. Y aparte de las pruebas físicas anuales que tienes tú en el ejército, pues es como una prueba más, aparte de tu currículum. Es como la hoja de vida que tienes en Colombia, pues el currículum es así. Y pues tienes que tener también muchas, digamos, cosas positivas de ti. Muchas cosas como experiencias, puestos que en ese momento necesiten también. O sea, que no se ingresa, o sea, no ingresa como decir yo quiero ser de la UME e ingreso a la UME, sino que tengo que competir por un puesto para la UME, ¿sí? Exactamente. Difícil, ¿no? Primero tienes que tener tu contrato de larga duración, que son seis años, o sea, que los soldados que entramos a la UME son gente ya muy experimentada y ya curtidos, como quien dice. Entonces, tenemos otra visión también de las cosas, ya son, o sea, a ver, somos muy profesionales, ya como que ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. Somos muy pensadores, tomamos muchas decisiones. Entonces, al final la UME es una unidad que exige mucho, tanto personalmente como profesionalmente. Bastante interesante porque pues aquí realmente uno llega a una unidad por traslado, ¿no? O sea, no hay necesidad de uno de competir por nada. O de pronto que... Lo jalen es que, no sé, lo soliciten, ejército, le dan, necesito a Renzo en esta unidad, ¿sí? A mí me pasó así porque yo ingresé a las fuerzas especiales y realmente fue así porque me solicitaron. Alguien me dijo, ¿usted quiere ser de la UME? Sí, a ver, la UME es una unidad de libre designación. Significa que ellos escogen al personal porque se presentan varios y entonces ellos los escogen conforme lo que necesiten. Para ofrecer a la unidad, o sea, si tienes tus carnes de conducir, si tienes cursos que pueda servir a la UME. Entonces, por eso se llama libre designación. Ellos también te pueden escoger y si vienes también, ¿cómo decirte? Que hayan, que tengan buena referencia. Recomendado, recomendado, decimos acá en Colombia. Sí, que tengas buena referencia de ti. Pero tiene que lucharse usted el puestico de todas formas. También. Aparte de eso, claro, sí. O sea, no es tan fácil, sí, no es tan fácil realmente entrar a la UME. O sea, que usted luchala, sudala. Sí, sí, bastante. Luego tenemos un curso que ya te contaré el curso. Cuando tú ingresaste al ejército, ¿dónde hiciste esa fase de entrenamiento? ¿Cómo se le llaman ustedes? Ahí tiene un nombre, ¿no? Vale. Yo soy ingeniera militar. Ah, no. Zapadora, además. Zapadora es explosivo. Explosivo, sí. Es un millón, construcción, caminos. O sea, es, digamos que somos los infantes especializados que le dicen. Tenemos una amplia gama de cosas que hacer. O sea, es increíble. Mi preparación militar la hice en Hoyo Manzanares, en el norte de Madrid. Y fue entre septiembre y enero. En la época que más frío hacía. Allí, en esa época, nevaba bastante. Pero eso fue hace 16 años. O sea, que imagínate, ya ha pasado tiempo. Ya la instrucción se hace en otro sitio. Se hace en Cádiz, en San Fernando. Y, bueno, también se hacen explosivos en la fase de especialización. Son dos meses de básica y luego es un mes de especialización. O sea, ¿a qué edad entró usted al ejército, realmente? ¿Con qué edad? Sí. Recién cumplió los 18 años. O sea, recién, mayor de edad, usted se arrancó para el ejército. Yo cumplo el 13 de agosto y entré a finales de septiembre. Septiembre, sí. O sea, que usted ya, podríamos decir que toda su vida adulta ha estado dentro de la milicia. Sí, sí, sí. Bastante tiempo. Trabajaron otras cositas, sí. Me gusta aprender. Siempre es bueno. No, y eso es bueno. Sí, eso es bueno. Porque uno, yo por decirlo en mi caso fui de sanidad, pero yo sabía otras cosas. Y eso le abría a uno puerticas, como que este cabo sabe esto. No, pues que le dé sanidad. Pero es que el man sabe. Mándelo para allá. Claro. Y es que militar es muchas cosas, pero la especialidad es la seguridad, ¿no? Al final, lo principio, lo más importante es lo que nos enseñan es la seguridad nacional, la defensa y todo esto. Pero ya luego te especializas en otras cosas y digamos que amplías ese abanico de conocimientos, ¿no? Claro, ¿no? Y es muy importante. Incluso yo hice hasta curso de inteligencia en mi momento. Lo único que sí no pude fue con explosivos. Realmente la parte de explosivos le tengo mucho respeto. Fui muy miedoso. No, nunca. Incluso alguna vez me ofrecieron. Porque aquí el arma ingenieros mueve el tema de explosivos. Y me dijeron, ay, hermano, ¿por qué no va a hacer un cursito de explosivos? No, gracias. Y más en Colombia tengo entendido que el tema de las minas está muy avanzado. Sí, es fuerte, aquí es fuerte. Ustedes son de los países que más minas, desgraciadamente, hay. Y aquí va mucha gente, y aquí va mucha gente. Aquí de Colombia va gente a entrenarse a España. Hay una, yo no recuerdo, porque yo tengo varios conocidos que fueron a España a capacitarse en el tema de minas con España. Porque en esa época la misión de España, creo que, no sé si fue en Afganistán, tenía como una misión del tema de minas y toda esa cuestión. Pero ya se fue como en el 2010, más o menos. Eso fue más para esa época, pero la gente quedó contenta y que sabían mucho. Eso es lo importante, que haya unión entre los ejércitos, ¿no? Y de aquí, de aquí también, de aquí van mucho también a Colombia a aprender sobre el tema de detección de minas y todo esto. Porque en Colombia saben bastante sobre ese tema, desgraciadamente. Sí, desgraciadamente, sí. Eso sí es verdad, desgraciadamente. Pero aquí la gente se entrena, se capacita y tenemos de eso del día a día al soldado realmente. Y es complejo. Yo de mi parte, pues siempre le tuve mucho miedo porque vi muchos heridos con este tipo de artefactos, soldados. Bueno, en fin, gracias a Dios nunca pise una mina. Yo siempre le pedía a mi osito que nunca me dejara pisar una mina. Y que si la pisaba me hiciera la murición de una vez, que no me dejara por ahí mocho. Y nada, esas bailas. Que yo pensaba, yo no... Lo mínimo que te puede pasar, ¿no? Perder una pierna. Sí, yo... No, 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 no. Pero nosotros entramos en el ejército sabiendo todas estas cosas, ¿no? Al final... Al final uno lo sabe, Alejandra. Al final uno lo sabe porque uno lo ve, pero una cosa es verlo y otra cosa es ya tenerlo usted en realidad. O sea, porque yo cuando, por decirlo, cuando hice mi primera atención médica, pues sí, yo tuve mi entrenamiento y yo veía, no, no, mire, pero cuando tuve un soldado, que yo recuerdo que estaba hueltonada porque le ha caído una granada de mortero, yo casi me desmayo. O sea, yo vi a ese soldado como que... Claro, bajó la tensión. Sí, el sargento, me acuerdo que era con un sargento Triana, que él es sargento mayor de comando ahorita, y él como que me agarró la mano y me dijo, ¿está bien? Y yo como que, sí, 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 ¿seguro? Sí, sí, sí. Claro, entraste en shock, normal. Sí, claro, pero ya después, bueno, ya después uno, pero no, no creas, no se acostumbró, nunca me acostumbré a ver, no, no, creo que particularmente como ser humano nunca me acostumbré a ver, y menos, menos mis soldados, o sea, para mí era, era fuerte ver mi gente, sí, pero bueno, y siempre hicimos todo lo posible, yo siempre le digo a la gente, hicimos todo lo posible para que pudieran sobrevivir un poquito más, aquí al fin y al cabo todo nos llega la muerte.